Muy bien amigos de Alto Voltaje, nos encontramos en esta hermosa conferencia de prensa, me encuentro con el gerente de Parque Arauco. ¿Cómo está? Buenas tardes, este nuevo emprendimiento aquí en la Ciudad Blanca de Arequipa, coméntenme las expectativas que se vienen. Bueno, esta es una coordinación y un acuerdo con el Instituto San Ignacio y la idea siempre fue incorporar una oferta educativa dentro de un centro comercial que en realidad son espacios privados pero de dominio público. Y Parque Arauco como empresa tiene como uno de los pilares incentivar todo aquello que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y básicamente la educación es uno de esos pilares. Perfecto, muy bien y también estamos presentando por supuesto ese bonito, esa nueva sede, ese instituto junto a la USIN, ¿cierto? Correcto, correcto, esta es la primera incursión de USIN a través del Instituto USIN en uno de nuestros centros comerciales y este es un espacio que tiene alrededor de mil metros cuadrados y como han podido apreciar está distribuido una serie de salones para impartir diferentes especialidades, entre ellos pues hay un par de salones muy bien montados de cómputo que van a contribuir a eso, ¿no? Así estábamos también observando que también ofrecen carreras a distancia, hay un gran portafolio de programas también que se van a brindar, así que yo quiero que usted también pueda hacer la invitación a todos los jóvenes, ¿no? Adolescentes que están por ahí pensando qué carreras tomar, ¿no? Entonces esta es una gran oportunidad, una buena iniciativa para que puedan estudiar. Sí, yo a través de ustedes, a través de este medio invito a todas las personas, a los jóvenes, a los jóvenes que están buscando perfeccionar, mejorar su preparación, que visiten este espacio, es una infraestructura de primer nivel, de última generación, con altísimos estándares y con un respaldo de la Universidad San Ignacio, que es una de las grandes universidades del Perú, ¿no? Muy bien amigos, el día de hoy estamos aquí en la conferencia de prensa y para mí es muy grato presentar y primero también felicitar a usted, señor fundador, presidente Raúl Díez Canseco, estamos aquí en esta nueva sede del Instituto de Emprendedores aquí en Arequipa. Coméntenme, ¿qué expectativas tienen ustedes aquí para este nuevo emprendimiento? La mayor expectativa es generar una luz de optimismo con herramientas factibles y que lleguen a las grandes mayorías del conocimiento que es la única manera de luchar contra la pobreza. Muy bien, y sobre todo sabemos de que aquí en Arequipa hay muchos jóvenes que apuestan por estudiar una carrera que sea corta, ¿verdad? Y esta es una nueva opción para todos los jóvenes y señoritas. Sobre todo que la diferencia de este nuevo emprendimiento en Arequipa es que es una institución mundial acreditada en los Estados Unidos, lo que significa que el alumno arequipeño que estudia con nosotros puede simultáneamente en algún momento sacar el título americano, sin moverse de Arequipa, título que le va a permitir muchas mejores oportunidades de trabajo. Claro, por supuesto, y también entiendo de que hay un tema de convalidación para que también los chicos puedan estudiar al extranjero, como usted bien lo comenta. Por supuesto, la currícula del Instituto de Emprendedores ya está convalidada en los Estados Unidos, de modo que el alumno que estudie técnico aquí, después de tres años, dos años más, sin moverse de Arequipa online, saque el título americano. Perfecto, así sea, esta es una nueva opción, una nueva alternativa para todos los jóvenes arequipeños que estudien, por supuesto, y qué mejor aquí en este centro comercial que está también adecuado en el centro de la ciudad. Pero además, lo interesante, y no me quiero olvidar, que no solamente para los arequipeños, bienvenidos los moquehuanos, los tandeños, los puneños, los cusqueños, porque queremos convertir la Escuela de Emprendedores Arequipeña nuestra en el hub del conocimiento del sur del Perú. Perfecto, muy buena alternativa. Felicitarlo también, señor Raúl Díez Canseco, así que ya saben, amigos de todo el sur del Perú. Nos vemos en una siguiente nota.